Angelique Boyer revela en exclusiva que tras el reciente final de Imperio de Mentiras, tenía planeado regresar a los escenarios teatrales con una nueva puesta en escena, situación que no pudo ser posible a causa de la pandemia y que tiene a la actriz un poco triste y preocupada. Pues mira, realmente todo el gremio está pasando por una crisis. Después de hacer televisión nosotros acostumbramos y nos fascina estar cerca del público y es hacer teatro. Yo creo que en esta ocasión va a ser muy complicado, todos los teatros están cerrados, así que deseando que el entretenimiento de alguna manera pueda reactivarse y que podamos seguir haciendo lo que más nos gusta y pues también entretener a la gente para despejarse un poco de todo lo que está sucediendo. La rubia confiesa que los fans aún le siguen comentando en sus redes sociales sobre la telenovela, misma que asegura le dejó un gran sabor de boca y que le permitió un crecimiento profesional inigualable. Me deja muchísimo aprendizaje, me deja grandes lecciones, me deja mucho más madura, mucho más adulta, me deja muchos buenos compañeros, me deja buenas amistades. Angelique dice estar abierta a nuevas propuestas de televisión o serie y no le vendría nada mal hacer un nuevo proyecto junto a su novio Sebastián Rulli. Pues sí, me encantaría. La verdad es que he hecho consciente con el tiempo que llevo sin trabajar con él. Lo agradable que es estar juntos las 24 horas del día, entonces sí, me encantaría definitivamente. Pasa el tiempo, es que guapo hacer, todavía cuatro años decíamos no, imposible, no hay manera, pero pasa el tiempo y ya podría ser, no sé. Vive hoy Diego Barrios.